Música Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Primer paso hacia el ascenso del Cádiz Club de Fútbol. Vitoria por la mínima ante el Hércules en el estadio Ramón de Carranza. Un gol, un golazo de Carlos Calvo que desequilibra mínimamente la balanza para el partido. De vuelta a un auténtico infierno al que va a vivir el Cádiz en el José Rico Pérez de Alicante el próximo domingo a partir de las 9 de la noche. Un partido que van a poder ver en directo con nosotros en 8 Cádiz. Y también ayer un recibimiento que el equipo necesitaba y que también necesitaban los aficionados. Después de dos llegadas del equipo donde ni mucho menos las cosas salieron como se esperaba, en el día de ayer las fuerzas de orden público sí permitieron que el autobús del Cádiz recorriera la avenida principal de la ciudad. Eran centenares los cadistas que se agolpaban en la entrada de la avenida José León de Carranza esperando esa llegada del autobús. Y entre vítores y aplausos iba poco a poco avanzando el autobús hasta el estadio Ramón de Carranza. Un ambiente festivo, un ambiente no de celebración pero sí de confraternización con la plantilla. La comunión ha pasado a ser extrema entre el vestuario y la grada. Y eso se notó desde dos horas antes del comienzo del partido cuando ya todos los aledaños del Ramón de Carranza se vestían de amarillo para recibir a su equipo. Se ha dado un primer paso, ahora queda dar el paso definitivo. Y es que como era de esperar han sido eliminatorias muy igualadas las dos que han disputado los equipos participantes en la gran final por el ascenso a segunda división A. Recuerden que los resultados han sido estos. Lleida 0, Sevilla Atlético 1 con gol del gaditano Diego González y Cádiz 1, Hércules 0. El gol ya lo saben de Carlos Calvo. En unos minutos van a tener la oportunidad de ver de manera íntegra en diferido ese partido de ayer. Les ofrecemos antes un resumen de lo que fue ese encuentro marcado por las más de 17.300 personas que se dieron cita en Carranza. Empezó muy fuerte el Cádiz generando ocasiones como por ejemplo este lanzamiento de Salvi. El Hércules apenas llegaba con peligro a la portería de Alberto Cifuentes. Fueron muy pocas las triangulaciones que realizó el cuadro alicantino cerca de la portería cadista. Lo intentaba Salvi por banda derecha, uno de los jugadores más incisivos. También el Cádiz por banda izquierda intentaba generar peligro. El más claro con este chute de Salvi que se marchó por encima del larguero por apenas centímetros. Ya en la segunda parte el Hércules intentó dar el paso al frente. Eso hizo que dejara algunos huecos más. No obstante el Cádiz mantenía las líneas bastante juntitas. Además intentaba colgar balones a la frontal del área donde hombres como Dani Guiza o Lodopla intentaban generar peligro. Pero también el Hércules generaba lo suyo. Por ejemplo con esta acción que Álvaro remata en el segundo palo fuera por bastante poco. La jugada de Javi Flores también con el remate de Mariano que se marchaba fuera. Un par de aproximaciones sin excesivo peligro pero que sí ponían cerco a la portería de Alberto Cifuentes. También lo intentaba Chechu. La grada estaba con el equipo. Y el Cádiz quizás cuando más estaba sufriendo con ese tipo de acciones iba a conseguir empezar a asustar al conjunto alicantino. Peligrosa jugada de Álvaro que saca bien a Alberto Cifuentes. Movía también banquillo a Álvaro Cervera dando entrada a Carlos Calvo. Arranco de Spotovic. Precisamente el Servio iba a tener la mejor ocasión hasta el momento. Con esta acción que detiene Chema. Repele el lanzamiento de Arranco de Spotovic que buscaba puerta. Incluso también probó fortuna Álvaro desde lejos. A balón parado. El Cádiz iba a conseguir el gol. El golazo de Carlos Calvo. Minuto 85. Que ponía al conjunto cadista por delante. En el marcador y en la eliminatoria. Un auténtico golazo que puede ser el gol del ascenso. Aunque queda toda una segunda parte de eliminatoria por delante. La grada de Carranza disfrutó porque sabe que hoy más cerca que nunca puede tener el ascenso a segunda división. Incluso hubo alguna que otra aproximación para buscar el segundo gol. La grada tuvo fiesta. Ahora queda continuarla en el José Rico Pérez de Alicante. Hablaban en rueda de prensa Vicente Emir que sigue viendo la eliminatoria abierta. Y lógicamente también Álvaro Cervera. En una acción a balón parado, pues bueno, se ha resuelto el partido para el Cádiz. Nosotros creo que hemos tenido más el balón, más la posesión. Creo que la segunda parte hemos sido más atrevidos. Hemos entrado, hemos tenido varias ocasiones de gol. Más penetración y más llegada. Pero bueno, al final, pues el Cádiz se lleva un resultado. Un resultado bueno para ello, que es un 1-0. Pero vamos a ver, quedan 90 minutos y mi equipo está muy vivo. Y estoy convencidísimo que para ganar el Cádiz allí va a tener que sufrir mucho. Nosotros hemos hecho un partido bueno hoy aquí y allí lo vamos a hacer mejor. Bueno, Maez tenía dos tarjetas. Y bueno, Mariano también. Mariano es un jugador que fuera de casa te da unas cosas que Maiz no te las da. Y bueno, Maiz en casa es un jugador que para nosotros es importante. Y lo he querido resguardar un poco para el partido de vuelta. Bueno, yo creo que la primera parte hemos tenido más la posesión nosotros. Tal vez ellos hayan tenido más llegada por banda. Pero yo no he visto tantas ocasiones. Creo que la primera parte habrán tenido una o dos ocasiones. Sobre todo una peligrosa que ha habido un rechazo y la han rematado. Y nosotros la primera parte a lo mejor no nos hemos acercado mucho. Pero la segunda hemos tenido la de Álvaro. Hemos tenido la de Maiz. Que recuerdo ahora mismo. Hemos tenido dos de Chechu. Entradas por banda. Que se ha quedado solo por banda derecha. Cuatro ocasiones de gol. Ellos prácticamente la segunda parte. Yo no he visto muchas, muchas ocasiones de gol. Habrán tenido una como mucho y la falta. Todo es importante, todo es importante. Yo, bueno, ahora hemos entrado en el vestuario y el equipo está muy vivo, con muchísima confianza. Sabemos que podemos darle la vuelta al marcador. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora la presión la va a tener el Cádiz. Va a tener que venir allí con un resultado 1-0 bastante justo. Y nosotros solo tenemos que ganar. Es decir, solo tenemos que ganar. Es cierto que la portería la tenemos que tener a cero. Porque si no sería un problema para nosotros. Pero el Cádiz lo va a tener. Yo te aseguro que el Cádiz lo va a tener muy, muy difícil para ganarnos en el Rico Pérez. Nosotros allí somos un equipo que creamos ocasiones. Y estoy convencido con el apoyo de la afición. El equipo va a salir a muerte. Y va a ser muy, muy, muy difícil que el Cádiz salga vivo de allí. Es decir, vamos a ir a por ellos 100%. Luego veremos lo que se da. Pero vamos a ir a por ellos, ya te digo, 100%. Bueno, el Cádiz ha hecho el fútbol que él ha querido. Es un fútbol más directo, más buscando segundas jugadas. Sin tanta posesión, esperándonos a nosotros. Pero bueno, le ha salido bien. Le ha salido bien. Nos ha ganado 1-0, por lo tanto, puede estar contento. Un planteamiento, pues ya te digo. Que a nosotros, pues en nuestro campo, si juegan así, nos va a venir bastante bien. Estoy convencidísimo que le vamos a hacer daño. Le vamos a hacer daño al Cádiz. Hoy juegan en su campo, con el apoyo de la afición. Pero nosotros, por lo menos yo, he visto a mi equipo en cuanto a posesión y sobre todo la segunda parte superior al Cádiz. Y ahora sigo viendo al 50%. Ahora tienen que venir a nuestro campo y un resultado de 1-0 es un resultado justo. Es decir, muy justito. Van a tener que pelear muchísimo para poder salir de ahí. Estoy convencidísimo que mis jugadores, te vuelvo a decir, van a ir a tope en nuestro campo. Un 1-0 no es un mal resultado. A mí me hubiese gustado empatar o ganar, por supuesto. Pero un 1-0 no es un mal resultado. Teniendo que venir a nuestro campo. Es un partido muy disputado. Muy disputado contra un muy buen equipo. Lleva mucho tiempo sin perder. Que juega muy bien fuera de casa. Juega muy bien. Te hace correr mucho. Muchísimo. Porque maneja muy bien el balón. Pase corto. Luego tiene mucha velocidad arriba. Quizás ha sido el partido más abierto del playoff. Con más ocasiones nuestras, pero también las han tenido ellos. Y esperamos que allí sea diferente. Diferente quiero decir. Que el partido sea diferente. Que esté más cerrado. Porque eso para nosotros será mejor. Y es la mejor forma de jugar para nosotros. No ha habido un equipo superior a otro. Los dos han tenido sus ocasiones. Ellos han tratado la pelota de una manera. Nosotros de otra. Y bueno, nos han puesto en muchas dificultades. Como nos las pondrán allí. Y ya está. Y la eliminatoria, como es un partido de 180 minutos, pues sigue igual. Bueno, yo creo que claro es el trabajo del equipo. Si nosotros estamos aquí ahora mismo, es porque el equipo hace las cosas por el de al lado. Y al final, pues, si no es un penalti como el otro día, una jugada de Alvarito, una falta de Carlos. Sí, esas cosas las tenemos. Pero para llegar a que esas cosas no sirvan, el equipo tiene que trabajar mucho. Muchísimo. No, nosotros llevamos la ventaja de que hemos ganado aquí contra el mejor equipo fuera de casa, por lo menos de su grupo, creo. Que eso ya es bastante. Pero allí nosotros vamos a jugar el partido 0-0 y eso es lo que tenemos que hacer, no pensar en otra cosa. Y esperemos que lo abierto que ha estado el partido, allí no lo esté. Porque jugando fuera de casa y de otra manera, pues puede ser perjudicial a nosotros. Nosotros tenemos que cerrar más el partido. Hoy ha sido un partido más abierto que otros días, pero también ellos han podido marcar y nosotros eso lo tenemos que evitar. Bueno, si él lo piensa así, nosotros intentaremos hacer un planteamiento que no le venga bien. Si él piensa que el planteamiento del Cádiz le puede venir bien, hay que saber también que el Cádiz no va a jugar igual en casa que fuera de casa. No va a jugar igual con un 0-0 que con un 1-0. Son opiniones y si él lo ve así, pues me parece perfecto, porque para eso está, para ver las cosas de una manera o de otra. Bueno, intentaremos que el planteamiento que pongamos allí no le venga bien. Nosotros, yo creo que a estas alturas no sorprendemos a nadie. Sabemos lo que es. Tenemos una máxima que es correr y a partir de ahí, como he dicho antes, una falta de Carlos, una genialidad de Dani, un centro de Salvi, muchas cosas. Otras cosas que tenemos, pero partiendo del trabajo de ellos, de todo el equipo. Bueno, ha dicho obligado y meter la pata. Bueno, no sé, el Cádiz está obligado siempre, más cuando está en segunda B. Nosotros estamos haciendo todo porque esa obligación se cumpla. Pero ascender o no, como se ha visto, va a ser una cuestión de detalles. Y meter la pata, yo creo que, aunque no ascendamos por lo que sea este equipo, por lo menos lo que yo conozco, este equipo no está dando margen al error ni a que nadie diga que ha metido la pata. El fútbol luego puede pasar cualquier cosa, pero hay algo que ahora el equipo se le ve. Y es con las ideas claras, va, empuja, pero hay un equipo delante que a veces también hace las cosas bien. Nosotros vamos a sufrir muchísimo, como hemos sufrido todos los partidos desde que yo estoy aquí. Sí, todos, salvo un poco el de la ciencia de Ferrol, voy a ponerte 0-2 rápido, pero vamos a sufrir. Ellos saben que con 1-0 tienen todo lo que quede después jugando en casa con el público a favor. Y vamos a sufrir. Pero es que no concibo un partido en segunda B en un play-off donde no vayas a sufrir. Vamos a sufrir. Y el planteamiento no es ir al 0-0. Digo que el partido empieza 0-0 y que hay que jugarlo. Nosotros no vamos a ir pensando que vamos ganando 1-0. El marcador ahí va a poner 0-0 y eso es lo que vamos a jugar ese partido. Yo no lo creo así. Yo de verdad que el protagonismo de verdad que lo tienen ellos porque han sido capaces de darle la vuelta a algo que se les había torcido hacía tiempo. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Yo si acaso, pues como he dicho siempre, he intentado simplificar, sacar lo mejor de cada uno. Y yo creo que en algún momento lo hemos conseguido, pero hoy por ejemplo hemos sufrido más que otros días. O sea que yo no soy un espectador, pero cuando jugamos el partido casi lo soy. Yo lo que hago es trabajar durante la semana para que el equipo llegue bien. No, le voy a apretar, le voy a apretar para que juegue, para que juegue, para que esté disponible. Tiene que, para nosotros es un jugador importante, es un jugador importante. La velocidad hoy en día para un equipo como el nuestro es importante, es importante. Pero el golazo de Carlos Calvo es para verlo una y mil veces repetido y también para escucharlo. Así sonó ayer en la retransmisión oficial del Canis Club de Fútbol. Calidad, desde luego, no le falta a Carlos Calvo ni a David Sánchez. Y no sabemos si va a ser uno u otro. Ahí va Carlos Calvo, le envío... ¡Gol! 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 ¡Gol de Carlos Calvo! ¡Gol que puede valer un ascenso! ¡Carlos Calvo! ¡Frontal! ¡Veciamos! ¡Es para un jugador de primera! Un auténtico golazo que convertía a Carlos Calvo en uno de los protagonistas en la zona mixta del Estadio Carranza tras el partido. Junto a Carlos Calvo también hablaban Juanjo y Ranco de Sportovich. Bueno, creo que ha sido un partido muy disputado. Creo que el Hércules es un gran equipo, nos ha costado mucho. La primera parte, sí es cierto que el empuje de la afición hemos tenido alguna ocasión clara. Tanto recuerdo el cone de Miguel, Dani cuando la puso a Fran, en fin, el equipo con mucha intensidad. Ellos también quizá han tenido un poquito más el dominio del balón, pero creo que tampoco hemos llegado a sufrir mucho en la primera parte. Se metía el de mi banda un poquito más al medio y generaban un poquito más de dudas. Pero bueno, luego en la segunda parte el equipo ha salido igual. Seguíamos insistiendo. Es verdad que a las contras ellos eran gente muy rápida y teníamos claro que no deberíamos dejarle espacio. Pero bueno, entra dentro de un guión que no podemos estar 93 minutos corriendo, es complicado. Y bueno, creo que al final es lo que tiene este equipo, que insiste, insiste, insiste. Y ya lo veis que la afición, pues cuando a uno quizá le cuesta respirar, respiran ellos por ti y es la ayuda que te dan. Bueno, creo que el equipo posiblemente un poquito más. Pero teníamos claro que nuestro partido aquí era portería cero. Si queríamos llegar allí con opciones, lo más importante es como estábamos haciendo este playoff. Creo que es la portería cero. El equipo, tanto Dani como Alberto, hemos corrido como últimamente lo estamos haciendo. Y creo que es digno que al final se refleja en el campo. Que todos vamos a una y bueno, como he dicho, si es verdad que quizá me he dado un poquito en un momento determinado ese empuje que quizá podíamos dar un pasito más adelante. Pero como he dicho, lo más importante es la portería cero. Sí, la verdad que no te voy a mentir. Es duro, es duro porque estás trabajando durante todo el año para jugar el Peyote. Y bueno, es que no puedo decir nada. Es que Garmona cuando salió no puedo decir nada negativo, es que lo hizo todo bien. El míster creo que es un sabio porque cualquier futbolista que ha puesto ha estado la altura. Las cosas han salido todo positivos. Y bueno, yo he seguido entrenando. Si es verdad que psicológicamente quizá es un poco un palo duro, pero como tú dices, hay que ser profesional, trabajar. Y cuando te llega la oportunidad, pues aprovecharla. Y bueno, no sé si la aprovecho o no, pero ya te digo que yo me he dejado el alma. Que era lo importante y bueno, hay que seguir trabajando. Hola, buenas noches a todos. Después de mucho tiempo no tengo muchas palabras para decir. Estoy orgulloso de mi equipo, de mis compañeros, de todo lo que hemos hecho hoy. De afición, de ir de autobús hasta aquí con un video tremendo. Y la verdad estoy orgulloso por estar parte de esta plantilla. Yo pienso que no hay pregunta para mí, que es para el míster. Pero bueno, la verdad que con ese cambio, el equipo empiezo a sufrir en principio hasta que no encontramos manera la mejor por ese equipo. Y de manera como conseguir buen resultado. Llegó al final, pero lo más importante es cómo se acaba. Digo yo, todavía no está nada hecho. Hemos jugado primera parte, ahora queda otra. Nos toca un infierno en Alicante segurísimo. Pero yo todavía confío muchísimo en mis compañeros y a mí mismo y yo pienso que no nos vamos a fallar. La verdad que sí, es que como lo puede hacer esta noche, estoy luchando contra portería mucho tiempo. Y me cuesta muchísimo meter gol, pero yo nunca he perdido fe y siempre estaba entrenando duro para, si llega un momento como hoy, para salir y luchar por colores de mi escudo y de mis compañeros, de todo el vestuario. Porque al final, equipo es por encima de todos. La verdad que estamos trabajando muy duro durante todas las últimas semanas, cambiando cosas que hemos hecho mal en semanas anteriores. Y al final, equipo con fe que tiene, con ganas que tenía a entrar en el playoff, yo pienso que hemos sacado todo por adelante. Y yo no estoy seguro, es quinta o sexta partida que no me ha recibido gol, que no me ha encajado gol, que es un trabajo impresionante de todos nosotros, pienso. Buenas noches a todos. Estamos aquí, ¿no? Contentos, la verdad. Un partido muy complicado, donde hemos jugado contra un rival muy duro, que sabe a lo que juega muy bien. Bueno, yo creo que el equipo ha estado bastante bien. Está muy serio, como a lo largo de todas las eliminatorias. Y bueno, al final hemos tenido la suerte de poder hacer un gol, que yo creo que es algo que nos viene muy bien para el partido de vuelta, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, llamarlo como queráis. Estamos todos para sumar, para ayudar. Cuando vine en enero hablamos con Enrique, con Manolo, con Claudio en el momento que estaba. Venimos para esto, ¿no? Para ayudar, para en los momentos un poco más complicados intentar dar lo que cada uno ha vivido. Por suerte yo ya he vivido momentos de estos y, bueno, pues, qué mejor manera de volver a repetirlo, ¿no? Que ayudando con un gol, ayudando al equipo, que es lo importante y, bueno, lo más importante de todo, poder conseguir la victoria con estos pedazos de jugadores que yo creo que están dando la cara a más no poder, ¿no? No, no hay debate. No hay debate. Suena... A lo mejor nos reímos, pero no hay debate. Ahí, cuando tengo la suerte de poder estar en el campo, nos conocemos todos los compañeros, cada uno tiene unas virtudes, unos son más rápidos, otros son mejores tácticamente, otros defienden mejor. A mí, pues, me ha tocado esto y, bueno, he tenido la suerte hoy de poder haceros disfrutar y disfrutar yo y todos mis compañeros, ¿no? Todo lo necesitan, todo lo necesitan. Ante situaciones así que uno no se espera, porque, bueno, por suerte, la suerte que he tenido yo de jugar en categorías superiores, pues, bueno, este año me toca bajar una. Me toca bajar porque creo que es lo mejor para poder volver a meternos en la rueda, para poder volver a disfrutar y qué mejor manera de hacerlo con este club. Y, bueno, yo creo que la verdad que es algo que todos los jugadores desean, a todos les viene bien. Evidentemente, cuando coges un aliento de estos, es un peso de encima que te quitan, ¿no? Y también ha dado un paso al frente, ahora en el playoff de ascenso a segunda división B, el San Fernando, que ganó 3 a 1 al Águilas en el Estadio Iberoamericano, pese a que el conjunto murciano se puso por delante en el marcador muy pronto. A los dos minutos ponía el 0 a 1 en el marcador, pero el cuadro de Ñoño Méndez iba a remontar ese gol en la misma primera parte. En el 24 empataba Dani Martínez. Y en el 40, Iván ponía el 2 a 1. El 3 a 1 definitivo lo firmaría Francis en el minuto 90. Pasó al frente también del San Fernando, que se coloca a 90 minutos de poder regresar a segunda división B. Y donde no hubo goles es en el partido entre el San Luqueño y el Cerceda. Un resultado que no es malo, viendo los antecedentes de cómo se está desarrollando el playoff de ascenso a segunda división y también el playoff de ascenso a segunda división B. No encajar goles en casa, se está convirtiendo en una de las claves para conseguir los objetivos. Y eso le pasó al conjunto de José Herrera, que aunque tuvo ocasiones no fue capaz de perforar la portería gallega, e incluso el Cerceda en alguna que otra ocasión también intentó poner cerco a la portería verde y blanca. Como siempre, bajo un excepcional ambiente en el Palmar, los aficionados no pudieron ver vencer al San Luqueño, pero saben que ese 0-0 logrado puede dejar muy cerca también el retorno del San Luqueño a segunda división B. Por delante, 90 minutos donde el San Luqueño se verá obligado a marcar un gol en el campo gallego del Cerceda. Y recuerden que el domingo, ojalá, les estemos contando desde las 9 de la noche el retorno del Cádiz a segunda división. Llega el día B Llega la hora H Y lo vas a ver en 8 Te hemos contado cada partido del Cádiz esta temporada Hemos recorrido juntos el camino y ahora queda finalizarlo Este domingo, a las 9 de la noche, Hércules de Alicante, Cádiz Club de Fútbol Desde el José Rico Pérez de Alicante, el equipo de deportes de 8, capitaneado por José Grima, te cuenta el partido que puede devolver a los amarillos a segunda A través de 8 Cádiz, el partido más esperado Y lo vivirás aquí, en 8, la televisión de los cadistas Pues será en principio en 8 Cádiz solo para la demarcación de la Bahía de Cádiz Nosotros nos vamos Enseguida les vamos a ofrecer de manera íntegra e indiferido el partido de ayer ante el Hércules Y a continuación llegará Conexión 8 con Ana Zambrana Mañana a las 10 de la noche, carnaza 10 No se lo pierdan, adiós ¡Suscríbete al canal!